Yo quería hablar con este director, pero yo quería hablar con él de verdad. Yo quería hablarle de su uso, de las cosas que deja fuera de plano y de por qué me parece brillante. Pero el tipo este no me está dejando hablar y a mí me parece un poco inadecuado. Coger y decir algo así como, mira, cállate ya, puto viejo, ha quedado claro, sabes muchísimo, pero yo también quiero hablar con este director maravilloso. Así, evidentemente, no digo nada y a duras penas soy capaz de meter dos frases en mitad de la conversación, por llamarla de alguna manera, y pasa el tiempo. Yo ya me he tomado tres hercios, no he cenado, estoy después de casa y pienso, me ría, me pido. Así que me levanto de la mesa del bar, me despido cortesmente del señor mayor y del resto de la comitiva y entonces el director me edita toda su atención porque me voy a marchar. Y ahora yo siento que tengo que decir algo y lo único que me sale es, gracias por tu película. Y el maestro hace un silencio y me mira y luego coge y me dice, me dice, gracias por tu mirada.